Se viene en Ferrari y Martín a buscar bajar ese 44-370 de los brasileros buscando la medalla de oro. Y empiezan con mayor grado de dificultad. Se nota con mejor tiempo de vuelo, mayor sincronización los deportistas argentinos. Manejan muy bien el tiempo de tres, no pierden el grado de dificultad de los diez elementos, viene mucho mejor. Veíamos en esa ejecución de los mortales agrupados, de los carpados.